Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ferrari Daytona SP3 de Lego el cual, como yo ya lo dije en otro artículo noticioso de este mismo exclusivo juguete tiene un precio a la altura del modelo original y bueno como todos sabemos la última creación de la selecta gama Lego Technic es el último coche de Ferrari Special Project y que posee 3.778 piezas y miles de detalles que le hace justicia al modelo original y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea Lego Technic es sin duda la élite de los modelos de la marca juguetera multinacional danesa y en ella se ha visto ya toda clase coche super deportivo escala con miles de piezas y un precio capaz de superar incluso al de réplicas de metal con los mejores detalles así Lego brindó ya coches como por ejemplo el Bugatti Chiron o el Lamborghini Sian sin embargo, ambos coches que representan a dos de los automóviles más caros del mundo ya fueron superados por la última creación de la línea Lego Technic con la colaboración de la marca Ferrari bueno, se trata de esta réplica del Ferrari Daytona SP3 que posee un generoso tamaño escala 1.8 compuesto nada menos que por 3.778 piezas que se traducen como es de costumbre en la línea Lego Technic en un modelo que está lleno de detalles que lo transforman en algo realmente único bastante alejado de lo que se puede considerar como un juguete bueno, se habla de un coche que mide como alto 15 centímetros como largo tiene 59 centímetros y como ancho tiene 25 centímetros y que esconde por ejemplo un bloque tipo B12 como el del coche original que incluso posee pistones móviles una caja de cambio secuencial de 8 marchas también completamente funcional al igual que su suspensión de horquilla o sus muelles aparte de lucir unas llantas como las originales de sus propios frenos bueno, Lego no se olvidó tampoco de las puertas con apertura maniposa ni tampoco de las exóticas sagas de este modelo que como todos sabemos rinde honores a los clásicos coches prototipos de los años 1960 de la marca Ferrari como el 330 Daytona P4 bueno y como en el caso del vehículo real este Daytona SP3 de Lego es caro exclusivo incluso para los estándares de la juguetera multinacional danesa y es que se habla de un kit que va a tener como precio 399,99 euros por supuesto con sus 3.778 piezas no será para todos los públicos tampoco en edad porque está recomendado solamente para mayores de 18 años de edad y cada vehículo poseerá un número de serie único que permitirá desbloquear este contenido especial online y bueno se va a lanzar para el próximo bueno, ya se lanzó para este 1 de junio de este 2022 para transformarse sin duda en uno de los automóviles de Lego más caros y complejos jamás vendidos y bueno, y con esto me despido adiós, como si fuera chao chao chao